Ahora sí, nosotros vamos a revelar qué sucedió en Egipto. Renato Martínez nos trae esta información. Cantante español Renato, no digo más. Por favor, usted dé el informe completo. Buenas tardes, William. Bueno, vamos directo con este cantante. Vamos a ver quién se trata. Vea usted. Enrique Iglesias ofrece concierto en Egipto y golpean con cinturones a sus fans. Vaya polémica la que ha generado Enrique a su paso por este país. Debido a los supuestos maltratos que sufrieron muchos de los asistentes al concierto que ofreció la semana pasada en la ciudad de Alemén. Se dice que varios de los fans del cantante español que se encontraban en las primeras filas habrían sido golpeados con cinturones por parte de los agentes de seguridad. Encargados de controlar al público asistente. Esto de acuerdo al portal Cairo Esen. El manager de Enrique anuncia que el intérprete no volverá a actuar en Egipto. Todavía con prepotencia, no lo entendemos. Es Dima que los golpean, se da la polémica y dicen que no va a actuar al señor allá. ¿Qué sucede? ¿Qué habrá sucedido en este concierto? Bueno, como siempre, los escándalos de los espectáculos. Acá usted los tiene en la emisión indirecta Noticiero Guatevisión. Pero también existen guatemaltecos talentosos que su conocimiento lo trasladan a las nuevas generaciones. Preocupados también por establecer una mejor calidad de vida a través del arte. Y seguimos como siempre con Renato y con esta nueva entrega. Así es, William. Bueno, y esta joven promesa de la música es director y fundador del grupo de niños que hoy conoceremos. Su nombre es Metamorfosis. Esta es la primera entrega de la entrevista. En la segunda y tercera entrega, en nuestros próximos noticieros de hoy, son los integrantes de Metamorfosis quienes nos comentan de su nuevo proyecto musical. Enhorabuena. Adelante. Un, dos, tres, cuatro. Gracias por acompañarnos en este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión. Abordando diferentes temas de interés, nos encontramos con artistas guatemaltecos, músicos, que a través de su interés por los niños y los jóvenes, a través del arte, logran crear milagros de vida, transformando así sus metas y generando logros a mediano plazo. Hoy tengo el gusto de presentarles a Eduardo Galeros y al grupo Metamorfosis. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos, ¿verdad? Por estar apoyando a lo nacional. Surge la idea personal, Eduardo, de apoyar a los niños y a los jóvenes de un sector capitalino. ¿Cómo surge la idea y por qué fortalecer el arte en los niños guatemaltecos? Bueno, primero ellos se me acercaron a mí un día que yo desempolvé una batería viejita que tenía por ahí guardada. Entonces la bulla, ese ruido como que captó su atención. Empezaron a acercarse a mí y querían aprender a tocar la batería, querían aprender a tocar la guitarra y otros instrumentos que estaban por ahí disponibles. Entonces yo lo vi como una oportunidad, aprovechando que a mí me gusta enseñar. Entonces les empecé a dar clases de guitarra a todos. Y luego pues ya ellos empezaron a agarrar su camino, que era lo que más les gustaba. Entonces Jorge se dedicó más a la batería, Jonathan pues decidió, tomó la guitarra. Y Brian, que en la canción que estamos presentando, pues es la voz y también toca el bajo. Es así entonces como surge Metamorfosis. Me gustaría platicar con ustedes entonces, ¿por qué el nombre de Metamorfosis? Porque poco a poco fuimos creciendo cuando empezamos como Lalo y los Pitufos y nosotros ya no quisimos que tuviera ese nombre y le dijimos a Eduardo, Eduardo, cambiamos el nombre a la banda. Y fue cuando nos pusimos a pensar, platicamos y todo y nos decidimos que se iba a llamar Metamorfosis. Y ahí estás tú, ahí están los ojos que me hacen soñar, y hoy la luz que me hace inspirar, que hacen que pierda, que pierda la razón. Y ahí estás tú, ahí estás tú, no sabes que te quiero pasar. Creo que el interés y el amor por las cosas en las que creemos transforma las vidas y qué mejor que esto sea a través del arte, que es el mejor equilibrio. Siempre lo he dicho que puede tener un ser humano, tanto en el aspecto físico, emocional y por sobre todo en el espiritual. Así que Eduardo, gracias a ti, a ustedes como Grupo Metamorfosis por haber aceptado la invitación y a ustedes por habernos acompañado allá en casa. Seguimos con más. Son una nueva promesa para nuestro país, excelentes músicos, compositores, William. Qué bien, qué buena entrega, la verdad, qué bueno y qué alegre, sobre todo que la juventud se involucre en la música. Ahí está, la entrega de Metamorfosis. Gracias Renato por esta información. Vamos ahora rápidamente al otro set. Ahí se encuentra nuestra compañera Marisol Padilla y nos presenta a continuación el pronóstico del clima. ¿Cómo seguirán las lluvias? ¿Retornarán al país? ¿Cómo estará la situación? La respuesta no la tiene Marisol. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy tenemos ingreso de humedad de ambos litorales y esto genera lluvia dispersa con actividad eléctrica durante la tarde y parte de la noche. Todos los departamentos de Guatemala con pronóstico de cielos parcialmente nublados, con presencia de lluvia en toda la franja transversal del norte, así como en el departamento de Petén, de Izabal, los departamentos situados en el oriente, pero sobre todo en sectores de montaña, meseta central y occidental, con posible lluvia, pero bastante moderada, y lluvias de fuertes a moderadas sobre el sector de la Boca Costa y el sur occidente. Temperaturas máximas y mínimas de 26 grados para la ciudad de Guatemala, de 23 grados para Quetzaltenango. Vemos también a Chimaltenango, Zacatepeques y Totonicapán con 23 grados, 25 en Huehuetenango y 24 en San Marcos. Durante la noche la temperatura más baja de 11 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán. Nos vamos hasta Retaluleu. Este se mantendrá entre los 24 y los 32 grados centígrados, al igual que Xuchitepeques, Escuintla y Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa ubicados en el oriente, con una máxima de 35, de 30 en Jalapa, de 31 en la costa de Jutiapa, de 32 en Petén, de 27 en Baja Verapaz y de 29 en el departamento de Izabal. Vamos a ver el pronóstico del clima para los siguientes tres días, pues se pronostica lluvia, lluvia bastante ligera en el baile de la ciudad de Guatemala, con temperaturas entre los 25 y 26 grados centígrados al mediodía. Hoy tenemos luz solar hasta las 18 horas con 26 minutos. Este es todo el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Que tengan muy buen provecho. Y del clima vamos a nuestro segmento deportivo, donde destacamos las últimas noticias de la selección mayor, que se prepara para el partido amistoso ante Nicaragua. Y también tenemos el resumen de otros deportes. En noticias del Pupo Nacional, la lesión de Carlos el Pescado Ruiz no era tan seria como se pensaba, ya que Rafael Robles, médico de la selección de Guatemala, analizó unas radiografías de la pierna izquierda de Ruiz y determinó que este no tiene una fisura en el peroné de la pierna izquierda como anteriormente se había pensado. Con esto, ha quedado confirmado que el pescado no tiene una lesión ósea, por lo que estará en observación unos tres días para ver la evolución de su recuperación. Y dependiendo de ello, se podría tomar la decisión que intensifique su trabajo en los entrenos, tanto de municipal como de la selección. Pasando a otras noticias del fútbol nacional, al menos dos partidos se reprogramarán de la quinta jornada del torneo de apertura. En vista de que tienen tres o más jugadores en la selección, comunicaciones y municipal, ellos reprogramaron sus encuentros, por lo que el partido de los cremas que se iba a jugar este domingo en Malacatán, San Marcos, ya no se disputará, al igual que el de los rojos, que recibirían a la universidad. En el karate do, Cheyli González de nuevo tuvo una buena semana, al llevarse el abierto de Cancún, ganando sus cuatro combates de la categoría de menos de 50 kilogramos. Con dos goles de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid conquistó su primer título de la temporada, al vencer dos por cero al Sevilla en la gran final de la Supercopa de Europa, la cual se realizó en Cardiff, Gales. CR7 abrió la cuenta al minuto 30, luego de definir de buena forma un centro que solo llegó a empujar el balón para el uno por cero del juego, mientras en el complemento, apenas a los tres minutos, en un fuerte remate dejó sin posibilidades al portero del Sevilla para el dos por cero definitivo al minuto 48. Hoy, a las cinco de la tarde, con 15 minutos, se conocerá al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América, luego que el San Lorenzo de Argentina reciba al Nacional de Paraguay en el partido de vuelta a realizarse en tierras argentinas. En el juego de ida, disputado en Asunción-Paraguay, ambos conjuntos terminaron empatando a un gol. Ahora el cuadro argentino es amplio favorito para ganar el título, aunque no podrá contar con una de sus estelares figuras de la temporada, Pablo Piatti, quien ahora jugará con el Impacto de Montreal de la MLS. Ninguno de los dos equipos ha ganado este título sudamericano. Hoy es miércoles y a las 7.30 de la noche, el programa Sin Reservas nos tiene preparadas muchas historias. Tenemos un adelanto a continuación. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si ya estamos preparando otra emisión de Sin Reservas, esperamos que nos puedan acompañar siempre siguiendo muy de cerca aquellos acontecimientos que están impactando a nuestra Guatemala. Las calles del centro de la ciudad se convierten en el escenario de una protesta poco inusual. Tenemos los detalles de esta marcha en la que se exige presupuesto para tratar a los pacientes renales, aparte de otros acontecimientos que han ocurrido hoy. Pero nuestras historias no hacen falta en Sin Reservas, están presentes como siempre. Entre ellas le vamos a comentar de un grupo de jóvenes que está visitando Guatemala para inspirar a las futuras generaciones a decirles que soñar es válido. Que soñar realmente debe ser el derecho y la obligación de la juventud. Y vamos a conocer también a un centro que brinda atención a pacientes renales. Son más de 3.000 pacientes renales los que existen en Guatemala y muchos otros que viajan del extranjero para llegar a esta unidad que les brinda una esperanza de vida. Con estas historias y mucho más, lo vamos a esperar esta noche. Recuerde, aquí en Sin Reservas los estamos esperando. Gracias María René, concluimos nosotros las noticias. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!